Sin duda alguna Tus besos me hacen volar Y esos ojitos me llenan de tranquilidad Es tan sencilla la vida si estás junto a mí No hay nada más lindo que hacer que te sientas feliz Me siento incompleto si no estás conmigo Qué suerte la mía haberte conocido Bonita es la definición para tu sonrisa Y no se queda atrás tu linda boquita Es una bendición decirte mi amor Bonita es todo más perfecto si estás de riquita Eres lo mejor que he visto en mi vida Contigo me siento en el cielo bonita Y contigo hasta el fin del mundo Me siento incompleto si no estás conmigo Qué suerte la mía haberte conocido Bonita es la definición para tu sonrisa Y no se queda atrás tu linda boquita Es una bendición decirte mi amor Bonita es la mía haberte conocido Y no se queda atrás tu linda boquita 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 Bonita